No es algo habitual en el fútbol, jugar sin público en las tribunas, creo que realmente no es lo que uno pretende, más teniendo en cuenta el hecho de un equipo como Alianza que su gente se hace sentir. Hemos enfrentado a lo largo de todo este tiempo rivales diferentes, diferentes características, en momentos diferentes nuestros también, lo importante es que todo el plantel esté a disposición, no solamente para el primer partido con Huracán, sino para la seguidilla que viene después del torneo local, de la revancha en Buenos Aires, entonces teniendo a todos futbolísticamente en buen estado, eso te da la posibilidad de tomar la competencia con lo mejor.